¿Podrá superar Dasha el reto que le he preparado? ¿Cuál es el niño, eh? Despacito, despacito ¡Hola a todos! Despacito, de niño ¡Ahora como paso! ¡Uy! ¡Me he quedado enganchado! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si! Despacito, despacito ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vale así! ¿En serio? ¡No! ¿Un criadito? ¡No! 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 Nada se ha conseguido el gran premio. Gracias por ver el video. ¡Nyong-num-num! ¡Eres경ista! ¡Muy bien! ¡Deno, qué hace! ¡Sí! ¡Sí! 1, 2, 3, 4 ¡Uno!